programa es de clasificación o de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves veinte de abril de dos mil diecisiete y estamos transmitiendo desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la república vía YouTube canal Democracia TV y también por la Radio Democracia AM. Hoy tenemos como invitado al economista Diego Borja. Gracias economista por estar aquí con quien toparemos ya el balance de económico que deja el gobierno de Rafael Correa después de diez años de su gestión. El economista Borja también formó parte como ministro de economía del gobierno de Rafael Correa, lo recordamos, y luego pues adoptó una actitud crítica con las acciones, las decisiones que en el plano sobre todo económicos también se adoptaron por parte de la revolución ciudadana. Gracias economista nuevamente. La primera pregunta que le hago es respecto a las declaraciones que ha dado en los últimos días el presidente Correa respecto a que deja la mesa servida, la mesa servida para su sucesor que es el licenciado Lenín Moreno. La mesa servida en el plano económico que significa que aparentemente todas las cuentas quedan claras, que aparentemente le deja un banquete servido ahí solo para que se lo sirva y quiero saber su opinión al respecto, si es esto cierto, si Correa le deja el banquete servido o más bien el banquete ya se lo sirvió él y se va dejando la cuenta por pagar. Bienvenido. Muchas gracias Marlon, un saludo cordial a todos los que nos miran por esta estación. Eso es precisamente lo que estaba pensando, puede ser que la mesa quede servida pero no pagada, entonces ahí hay que ver desde distintos puntos de vista qué podríamos entender como mesa servida y qué podríamos entender como la factura que falta por pagar. Evidentemente el gobierno del presidente Correa en 10 años no puede catalogarse como un gobierno que todo lo ha hecho mal, porque eso sería absurdo, una postura ideológica y visceral que realmente no la tengo. Yo creo que en el balance hay que reconocer que tenemos un enorme terreno ganado en muchas áreas. Por ejemplo, desde el punto de vista económico yo diría que el momento en el cual usted evalúa lo que los economistas que cuiescamente solemos llamar la productividad total de los factores, que significa la capacidad productiva instalada en estos 10 años, evidentemente es mayor a la que teníamos antes del 2006. Capacidad productiva del Estado. La capacidad productiva de la sociedad. De la sociedad. Incluye el sector privado. Incluye el sector privado, ¿por qué? Porque el sector privado utiliza también la luz eléctrica, utiliza las carreteras, utiliza la infraestructura productuaria, todo eso se llama la productividad total de los factores, no solamente de los que se utiliza en una empresa o en una, en un taller o en una fábrica, es todo. Correcto. Entonces, hay un aranzo. Tal vez falta aprovechar entonces esa infraestructura. Por parte del sector privado, porque nuestro sector privado ha incrementado sus cifras de producción. Bueno, sí, cuando usted observa algunas cifras, por ejemplo, de exportación, estaba mirando las cifras de exportación de camarón y banano de este año, son cifras incrementadas, lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que no se ha aprovechado? Esa capacidad productiva instalada necesita un marco regulatorio, un marco institucional, un marco legal que le permita aprovechar. Entonces, si usted tiene una inmensa capacidad productiva de la sociedad y tiene un sistema tributario, si usted tiene esa capacidad instalada y tiene un marco regulatorio que pone problemas y trabas y cosas, salvaguardias y tal, no lo puede aprovechar. Entonces, yo diría que al inmenso aumento que hay de la capacidad instalada en el Ecuador, que además se refleja en el crecimiento del PIB, por ejemplo, entre otros, habría que darle una modificación en las políticas económicas para precisamente incorporar a otros sectores, al privado, al cooperativo, al comunitario, a los emprendedores jóvenes, etcétera, etcétera. A los pequeños. Ahora, el problema también que se vislumbra es que mucha de esta capacidad que usted destaca, esta infraestructura por parte del Estado que se ha levantado durante el gobierno de Correa, y obviamente es un hecho, el problema es que mucha de esta infraestructura está fiada. Sí. Está fiada y hay que pagar la deuda. Por eso entonces decía, primero saber qué significa la mesa servida. Entonces, podemos entender como mesa servida esto que me he referido. ¿Y qué es la factura? Y ahí también tenemos un problema resolver, porque la factura es un hueco fiscal grande, una deuda pública, tanto la que se cuenta como la que no se cuenta, muy grande, una estructura de endeudamiento interno con el IES, con el Banco Central, complicada, un peso del servicio de la deuda en las finanzas públicas elevada. Entonces, la factura es complicada. Y entonces hay que hacer el balance, ustedes que saben de eso, los economistas, del crédito y del haber. Así es. Y ahí sacar la diferencia hay que hacer. Y las que yo me lo hago en lo interno, con la gente con la cual conversamos, ¿verdad? La primera es, si el Ecuador vivió durante muchos años, Marlon, con petróleo de menos de 30 dólares por barril, ¿cómo no vamos a poder vivir, y adecuadamente, con petróleo por sobre los 50 dólares por barril? Es como que una familia que estaba acostumbrada a recibir 2 mil dólares mensuales. De repente empieza a recibir 20 mil dólares mensuales. Y luego de un periodo, cae no a 2 mil, sino a 5 mil. Y le dicen a usted, no, yo ya no puedo vivir si no es con 20 mil. Pero es que antes esa familia tenía solo dos hijos. Ahora resulta que se les quemó el televisor y ya tienen 10. Entonces ya los dos mil no les va a alcanzar. Bueno, esa es una manera de verlo. A gastar en fiestas, a irse de viajes, a gastar en cosas lujosas y innecesarias. Y también creció el número. También puede ser que haya crecido un poco el número, sí, ciertamente, pero sobre todo creo que el tema va por la priorización tanto del gasto corriente como del gasto de inversión. O sea, el Ecuador como país tiene que aprovechar lo que ya tiene. Tiene una capacidad instalada incrementada, tiene un sector que no es estatal, que está desaprovechado y que hay que incorporarlo a la producción, a la creación de empleo, etcétera. Y tiene también que priorizar adecuadamente lo que gasta. Y entonces creo que no es, yo no comparto con quienes hacen un balance de que estamos prácticamente al borde del abismo. No creo que sea así. Ayer un informe que hizo Ecoavisa en el noticiero de la noche decía que las obligaciones que tiene el Estado, el gobierno en este caso, mensuales, rebasan los tres mil millones de dólares al mes. Y que la capacidad de ingresos en cambio está alrededor de la mitad, mil quinientos. Que tiene ahí un faltante mensual casi del cincuenta por ciento. Usted más o menos... Es un drama. O sea, si es un drama. Claro que es un drama. O sea, a usted le faltan todos los meses mil quinientos millones. La mitad de lo que tiene que pagar. Claro que imagínese. A eso vamos, a la urgencia económica que va a ser. Es un drama. Claro que hay que hacer. Priorizar el gasto corriente y la inversión. Hacer una redefinición de la deuda. O sea, el gobierno de Lenín Moreno tiene... ¿Redefinición qué es? ¿Renegociación? Es una suerte de renegociación porque desde el punto de vista financiero, lo que implica es hacer algo que es político, que es negociación, etcétera, que baje el peso mensual de la deuda sobre el gasto total del gobierno. Y eso es posible, economista, porque alguna deuda de esas es muy, muy, muy fresca, es muy joven. Recientemente el gobierno sigue emitiendo bonos y con intereses de 9%, que me imagino que la gente que los compra es justamente por lo atractivo del interés. Esa gente que ha invertido su plata con esa ganancia, porque esa es obviamente, ese es el negocio de ellos, va a aceptar que venga un nuevo presidente y le vea. Yo soy nuevo. Yo tengo mejores intenciones que mi antecesor. Bájeme los intereses al 5. Es así de fácil la negociación. No, no es así de fácil. Sin embargo, Marlon, permítame hablarle en primera persona, en el año 2009, yo conduje una renegociación drástica de la deuda externa ecuatoriana, de deuda carísima, de bonos al 12%. Que no era adquirida por el gobierno Correa. No, eso era una deuda vieja. Una deuda vieja. Adquirida en los años anteriores, en el régimen político anterior. Y sin embargo, no fue así. Entonces, ahí otra vez, vuelvo al sentido común otra vez, ¿cierto? En el de decir que no es negociable. Si es que usted le plantea al acreedor un esquema que pueda ser aceptable para el país y para el acreedor, puede ser negociable. Si usted va y le dice, no, los bonos al 9%, quiero que me los bajes al 4%. Obviamente no es posible. Pero si hacemos un esquema de plazos, de tasas, de montos, etcétera, sí creo que es posible. Y volver a intentar la jugada que hizo el gobierno al principio, en el 2007, estando a la cabeza el economista Ricardo Patiño. La jugada, digo, porque les resultó muy bien. Esa de declararse casi que default, decir, ¿saben qué? No les vamos a pagar. Qué pena, esa deuda es ilegítima, el gobierno no está dispuesto a pagarla porque fue mal adquirida y entonces se desplomaron los papeles. Cuando se desplomaron, entonces el gobierno, en una jugada maestra, entre comillas, los compró, ahorrándose ahí bastante, bastante dinero. ¿Se podrá volver a hacer eso? Yo creo que en términos políticos eso le resulta complicado al gobierno de Lenín Moreno, porque es el mismo partido de gobierno que hizo el endeudamiento. En el caso anterior había una comisión de deuda, ¿se acuerda usted? La comisión de auditoría del crédito público, que hizo un balance general de cómo había sido adquirida esa deuda, encontró deudas ilegales, deudas ilegítimas, etcétera, y entonces había una posibilidad de presentar políticamente aceptable ese camino que se hizo en ese momento. Creo que ahora es bastante más complicado, pero eso no quiere decir que no se lo pueda hacer. Creo que incluso el gobierno de Lenín Moreno va a tener que hacerlo, porque no puede tener un peso tan alto de la deuda, del servicio de deuda en las finanzas. ¿Hay un cálculo de cuánto significa esto para el presupuesto, el pago de esta deuda? He visto varios cálculos, uno de esos cálculos en global es como de 3.800 millones de dólares al año. ¿3.800 millones de dólares al año? ¿Eso incluye capital e intereses? Incluye solamente los intereses. ¿Solo intereses? Solo intereses y porciones del capital, de porciones ya vencidas. Digamos que la deuda externa sea un poco menos, digamos que la deuda con China sea un poco menos. En este proceso, como tenemos además distintos segmentos de deuda. Usted tiene una deuda con China, tiene una deuda interna con el IES, tiene una deuda con el Banco Central, etcétera. Creo que hay que hacer un ejercicio casi que de ingeniería financiera, para decirle de alguna manera, para que usted pueda ir definiendo qué porciones son negociables y de qué manera puede negociar. Es decir, no hay una persona en Ecuador, fuera del gobierno, que me imagino que el economista Patricio Rivera debe saberlo, que sepa exactamente la cantidad de deuda al año, incluida todos los que usted acaba de mencionar, la China, la interna, IES, Banco Central, etcétera. Que se sepa que cuánto tiene que del presupuesto del Estado ecuatoriano salir para cubrir las obligaciones al año. Bueno, en el presupuesto están algunos tramos del servicio, pero por ejemplo, vamos por partes. Usted tiene una deuda, que es la deuda consolidada, que está alrededor de los 27 mil millones de dólares. Usted tiene una deuda adicional con acreedores internos, del orden de los 11 mil y un poco más. Ya vamos casi 40. Ya estamos en los 39.6 millones. Luego tiene una deuda en CETES, tiene una deuda con adelantos petroleros, que puede llegar a una factura del orden de los 44 mil millones, de los 50 mil millones. Y entonces eso implica un peso muy grande en términos del servicio. Y en términos de cálculo anual, de representación de pago por el presupuesto, se puede tal vez decir, se acerca a los 5 mil. Yo creo que está por encima de la cifra que estábamos mencionando hace un momento. Hemos recibido a Andrés Vergara. Muchísimas gracias por tener aquí. Economista también, estamos hablando con el economista Diego Borja, respecto, hablamos obviamente metafóricamente, y porque el término fue utilizado por Rafael Correa, de la mesa servida que va a recibir el nuevo gobierno de Lenín Moreno. Entonces, con Diego Borja decíamos que, bueno, hay que ver también varios puntos respecto a cómo está servida la mesa. Está servida, pero también hay una factura, una cuenta por pagar ahora que se va Rafael Correa. Así que, primero, bienvenido, gracias por estar aquí, y quería saber su criterio respecto a eso, respecto al optimismo que tiene el presidente saliente Correa, de que lo peor ha pasado, de que ya las peores consecuencias de la crisis económica, de la tormenta, perfecta, la llama él también, en el asunto económico, ha pasado y Ecuador se está restableciendo. Así que Lenín Moreno debe estar muy tranquilo con lo que va a recibir. Bueno, el presidente Correa no nos sorprende que diga que todo está muy bien. Seguramente está muy feliz que su ex vicepresidente haya ganado, alguien de su tienda política. Entonces, por supuesto que va a decir todo este tipo de cosas. Está feliz. Ahora, ¿cómo deja la mesa servida? Si es que uno se pone a pensar cómo ha sido el modelo económico de la revolución ciudadana desde 2007 hasta la fecha, hay una hay una clara tendencia, un claro modelo, ¿no? Por eso, y este claro modelo tiene que ir relacionado definitivamente con lo fiscal, porque lo que crea el modelo del gobierno de la revolución ciudadana es que el estado tiene que ser el motor del económico. Vidas, préstamos, etcétera, etcétera, va a mejorar la vida de todos con su cuestión de la matriz productiva, por obra, por obra y magia va a salir nueva de industrias, etcétera, etcétera. Entonces, pero para todo eso es caro, es profundamente caro, y el estado como tal no produce un solo centavo, no produce un solo alfiler, entonces a su vez tiene que sacar de otros. ¿Y cuáles son los métodos para sacar? Son impuestos, el tema de deuda y el tema de petróleo, que es básicamente las tres que tiene, ¿no? Y es cierto aquello de que ya el petróleo no está generando nada de ingreso al presupuesto del estado. ¿Cuánto está ingresando? O más bien estamos produciendo a pérdida ahora ya el petróleo. Bueno, ¿cómo es el modelo que funciona ahora? No es cierto que la gran capacidad de producción del crudo ecuatoriano viene por el lado privado, viene por el lado estatal, pero el estado a su vez concesiona a entes privados a que lo compren. Como era antes de la revolución ciudadana, se pagaba un precio fijo y cualquier excedente después de este precio se quedaba en la empresa privada. Ahora es de revés. Se pasa un precio fijo alto y se queda con el excedente del estado. Y ahora, ¿cómo? El precio del petróleo está más bajo de lo que solía ser antes, el estado ya no recibe mayor cosa, porque le toca pagar de fijo bastante. Y eso que no estoy tomando en cuenta las preventas, ¿no? ¿El negocio era bueno cuando estaba 100 dólares el petróleo? Profundamente bueno. Ahora ya no. Ahora se cuenta con un precio de producción cerca de los 30. La producción es profundamente alta, es profundamente cara. Claro, porque cambiaron de modelo. Pensaron que iba a seguir el petróleo creciendo en precio por eternas memorias. Y lo que sucedió es que comenzó a bajar. Entonces ya no tuvieron en el precio alto ganaba más del estado. Ahora ya no. Fue una mala negociación. Quisiera preguntarle algo que Diego Borja ha mencionado. Respecto a que el gobierno también deja una infraestructura estatal bastante importante que el sector privado debería aprovechar en los siguientes años. Y por ejemplo está el tema de las carreteras, el tema de las hidroeléctricas, el mismo tema, bueno, la refinería que debería producir más también. En fin, un costo que obviamente le ha costado mucho y le ha costado además deuda al gobierno de Rafael Correa, que todavía no está siendo captado en su totalidad por el sector. privado. Entonces hay como que deja una base, una base importante que debería desarrollarse ahora. Hay que diferenciar dos cosas. La carretera es del fin o es del medio. Para el gobierno nacional ha sido el fin. Y ha sido un arma profundamente buena para el tema de política. Miren las carreteras. Pero es un medio también para que la gente aproveche. Pero es un medio. Es caro de Latinoamérica. Es profundamente caro encontrar un auto en condiciones, en precios relativamente bajos comparado con Latinoamérica. Cada vez suben más matrículas caras. Y también, pero uno, lo que sirve es para movilizarse. Esto es una parte, es profundamente caro. La segunda parte que sirve en las carreteras es básicamente para el comercio. Y el comercio definitivamente ha bajado. O sea, cada vez es más difícil hacer comercio. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil hacer comercio? Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana, si es que algo ha subido impuestos, es el consumo. Seguramente estamos top 5 en el mundo con las salvaguardas y tanta cosa. Entonces, en el momento que el consumo se vuelve tan caro, comercial ya no tiene mayor sentido. Entonces, aprovechar las carreteras bajo esa perspectiva, yo no sé qué tanto, qué tanta ayuda puedas. ...capacidad de la infraestructura, en este caso carreteras. Pero hablábamos también de la capacidad de producción de energía. Que las empresas privadas deberían capitalizar eso. Para poder capitalizar, una vez más, ¿de qué sirve tener la de hidroeléctrica y tanta cosa? En teoría, por tener energía más barata. Pregunta a cualquier persona, a las personas que nos están oyendo y viendo si es que ha bajado su planilla. Es más, para las empresas ha subido. Entonces, ¿qué tanto más pueden aprovechar? Y es más, yo lo que creo que debería hacer el presidente Moreno cuando entre es fijarse si es que esas empresas por lo menos están cubriendo sus propios costos. Porque hasta la fecha ha sido puro gasto. Y hay sospechas de que no van a cubrir sus propios costos. Por el lado fiscal, que yo sepa, la única empresa pública que más o menos sale a flote y medio con las justas de CNT. Pero hay de resto, TAME, empresa pública de vivienda, etc. Los economistas entienden que cuando hay una sobreoferta, una capacidad de generación, en este caso energía, que no es aprovechada, significa pérdida. Es así. Por supuesto. ¿Y cómo lo vemos acá? Es por costos. Porque si está en déficit hidroeléctrico, las empresas públicas de energía en general, si están con déficit, por supuesto que hay un desperdicio de recursos. Y ese desperdicio de recursos, a diferencia de una empresa privada, solo pierde o chupa, disculpe el término, el privado. Aquí en este caso cuando es pública, chupamos absolutamente todos. Economista Borja, le pregunto eso. ¿Habrá desperdicio, tal vez, o hubo una ya saturación, en este caso, de oferta de energía eléctrica, que a la final no estamos en capacidad nosotros como país de absorberla toda? Se hablaba de exportarla también, pero... La energía es un tema... ...y hay que verlo con detalle, ¿no? Tenemos una gran capacidad de producción de energía, pero hay que medir, en el caso eléctrico, por ejemplo, cuánto es la energía estable que usted produce. Lo que interesa en un momento determinado es la energía que usted produce en las horas que utilizan las empresas. ¿De qué le sirve que tengamos un excedente de energía a las 3 de la mañana, digamos? Si es una empresa que no está utilizando... Así es, y de hecho debe haber esa hora. El tema de la energía es un tema bastante complejo. La forma como estamos incluso conectados con el sistema eléctrico colombiano, es un sistema interesante. Es la única interconexión de Latinoamérica, ¿no? En la cual nosotros tomamos energía el momento que ellos tienen superávit y nosotros déficit, y viceversa. Pero eso es a veces en momentos específicos. O sea, el tema de la energía es un tema... Pero el gobierno cifró muchas de sus esperanzas en el tema hidroeléctrico, en qué nos va a generar ingresos, de qué va a reducir costos... Yo diría que es más propagandístico que real. Es decir, hay una gran capacidad de producción de energía, pero, por ejemplo, es imposible dejar de producir energía termoeléctrica. Porque usted precisamente necesita esa estabilidad que solo le permite la seguridad de la termoeléctrica. Y le puedo dar... En el norte no puede producir la cantidad de energía que una sola empresa que está en el norte requiere, como es la antigua Selva Alegre, que ahora es una empresa peruana. Pero luego, entonces, ¿un exceso? ¿Está bien lo que se ha hecho? ¿Está bien la Coca-Cola Sinclair, que tiene una capacidad inmensa de generación? Por supuesto que está bien. El problema es en el otro ámbito que yo le mencionaba hace un momento. Claro. Es decir, si usted genera una capacidad de movilización de mercancías por buenas carreteras, o una capacidad de generación eléctrica, y tiene un marco tributario inadecuado, y tiene un marco de política inadecuado, y tiene un marco regulatorio inadecuado, está desperdiciando lo que usted mismo ha hecho. Y eso es un costo social. Entonces, por un lado veíamos el tema de la mesa tendida, y por otro lado veíamos el tema de la factura. Este gobierno debe haberse dado cuenta a tiempo de esto que estamos conversando aquí. ¿Por qué no lo hizo? Esto hubo 10 años y pudo haber empezado este proceso antes. Porque yo tengo la impresión de que en un momento determinado empezó a ser más importante la visión ideológica que la visión práctica. O sea, el momento en el que usted tiene crisis, en el año 2008-2009, tiene un retiro de la inversión privada, y puede tener una política contracíclica de inversión del sector público, para evitar más caída de producción y de empleos adecuados. Pero si usted mantiene ese mismo esquema cuando ya las condiciones han cambiado, el precio del petróleo ha bajado, hay una recesión en la economía, entonces no puede mantenerlo. Tiene que modificarse la política igual que se modifica la circunstancia. Pero prevaleció lo ideológico entonces. Yo creo que prevalece eso, porque al final del día usted tiene un esquema de un régimen en el cual se mira como el Estado el único capaz y el único necesario y el único posible de hacer las cosas, y se expulsa, se excluye, a otra gente que podría aportar para verlo positivamente en este proceso. Pero con Lenín Moreno no hay muchas esperanzas de un cambio en lo ideológico. O sea, no se lo ve como un político pragmático, sino más bien hizo y basó su campaña en hacer más ofertas, en decir que incluso el bono lo va a triplicar para algunas personas, que va a regalar casas. O sea, no se ve ahí pues un cambio muy práctico que digamos... Así lo veo yo también, por eso yo le decía a usted que el desafío que tiene el gobierno de Lenín Moreno es un desafío importante en la priorización de los gastos en general, del gasto corriente, del gasto de inversión, una priorización de la manera de hacer la política para incluir a sectores que hoy día no están incluidos, que por el contrario están excluidos. Y eso va a implicar... ¿Qué sectores, por ejemplo? El sector que le estábamos mencionando, el sector empresarial. Empresarial, para empezar. Si usted le carga de esa manera con contributos que ha incluido el hecho real de que aumentó la tasa impositiva y disminuyó la recaudación, quiere decir que no está siendo eficaz, incluso desde el propio modelo de necesidad de recursos del gobierno. Entonces, me parece a mí que se va a enfrentar a un hecho práctico en el cual también la línea de la política es fundamental, es necesaria. Yo no soy de los que creen que las ideologías han muerto y cosas de ningún punto de vista, lo que es fundamental. Pero creo que no puede usted tener un dogma en el que le convierte a la ideología en una camisa de fuerza. El problema es que las ideologías no cuadran las cifras en el balance. En ese momento los números son números, ¿no? Y ahí la ideología entra en recesión y realmente hay que decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Algo que topamos, Andrés, con Diego Borja es el asunto de la deuda y cómo la va a solventar el nuevo gobierno con una caja fiscal, obviamente, que no tiene los recursos para cubrir el servicio de la deuda. Y Diego Borja sostenía que es indispensable una renegociación y yo le cuestionaba si eso va a ser tan fácil. Con unos acreedores ambiciosos que obviamente se emocionaron al ver que Ecuador oferta bonos al 9, 10% y quieren esas ganancias. Entonces, que venga un nuevo gobierno a decir, ¿sabe qué? Ahora ya no negociemos a eso, sino un poquito menos, porque la verdad es que somos pobres. Entonces, ¿qué tan factible puede ser eso, Andrés? Entonces, nos prestó el dinero o la institución que nos prestó el dinero, o la institución que nos prestó el dinero, estamos cerca de los, ya casi cerca de los 40 mil, ¿no? Sí, claro. El 60%, perdón, el 60% es externo y el 40% interno. 40% interno que es alíes, a los maestros jubilados, papeles del Ministerio de Finanzas, papeles del Banco Central, etc. Esos son perfectamente negociables. Porque hay que casar dentro. Claro, no. Y ni siquiera, usar la palabra negociación ni siquiera creo que es oportuna. Imposición. Claro, se impone nomás. Así es, ¿no es cierto? Simplemente, simplemente te aguantas, que después te pagas y no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Esa es una ventaja que tiene el Estado. En un sector privado, si alguien quisiera dejar de pagar deudas, vendrían consecuencias, ¿no? Pero el Estado no tiene eso. Entonces, por ese lado, unos buenos, ah, ojo de buen coberto, unos 12 mil, 13 mil millones puede dejar de pagarlos, ¿no? Por el lado externo, por el lado externo viene la parte de China, que es importante, ¿no? Son sus buenos 15 mil millones. Y los chinos son bien bondadosos. ¿En ese sentido? No sé, no he visto, en las investigaciones que he hecho, casos en que China tenga que ponerse en una posición de renegociar. No lo he visto. O sea, nadie se ha atrevido siquiera a plantearle a los chinos. Exacto. Y no lo he visto. Vean, renegociemos. Lo que sí sé es que el gobierno chino tiene unas garantías por parte del gobierno ecuatoriano bastante cuantiosos. Por supuesto. Entonces, si es que simplemente, no sé si es que el gobierno nacional con China puede estar en una posición de negociar. Ah, no me quieres pagar, no quieres... Ah, ok, no hay ningún problema. Ejecuto las garantías. Básicamente me llevo Coca-Cola Sinclair, básicamente toda Chipilatón, etcétera, etcétera. Pero Lenín Moreno estaba un poco confiado porque dijo, yo ya hablé personalmente con el presidente chino Xi Jinping, que estuvo acá en Quito, y casi que ya le planteó el asunto. Y parece que, no sé si se entendieron, pero parece que hubo apertura, ¿no? ¿Ver para qué? No sé. Como le digo, no hay mayor historial de sistemas. En ese caso, ¿cuál es la salida? ¿O cuál sería la salida? Ok, Diego Borja había mencionado que cobrar más impuestos es que, que lo voy a explicar rápidamente, si es que uno cobra 0% de tasa impositiva va a recibir 0 recaudación de impuestos. Pero si cobra 100% de impuestos, va a recaudar 0 también, porque nadie simplemente va a querer seguir produciendo para que todo se vaya en impuestos. Se acabe el consumo. Entonces, si uno le ve desde un punto hasta el otro, es una curvita. Nosotros ya estamos en el punto de que poner más, más impuestos ya genera menos recaudación. Y entonces la salida de bajos. Entonces, poner más, poner más, eso sería una idea interesante. Que lo quiera hacer un gobierno del corte de Alianza País, lo dudo mucho, habría que ver. Pero si van a intentar hacerlo, no va a tener ningún beneficio. Por el otro lado, más deuda, difícil. Profundamente difícil. Ni siquiera creo que China le prestaría. O sea, ya Correa está exprimiendo los últimos... Claro. Sí, las últimas opciones. Y el tema macroeconómico se aplica perfectamente bien al tema microeconómico. Si es que en una casa uno está pasando por momentos difíciles, tiene algunas opciones. Subir ingreso, impuestos para el caso del Estado, no hay cómo. Más deuda, ya no hay cómo. Ya las tarjetas están hasta el último. El tercero, que es el que creo que va a suceder, no porque quieran, sino porque no les toca otra, es ajustar ese cinturón. Ajuste. Ajuste. La palabra que nunca mencionaron en la campaña. Que seguramente lo va a hacer. No veo otra opción. Este, tal vez le toco... ¿Y ajuste por qué lado, Andrés? Luego le haré la misma pregunta a Diego Borja. ¿Ajuste por el lado de subsidios? ¿Ajuste por el lado de burocracia? Lo que voy a decir es especular. Si es por el lado de funcionarios públicos, eso es un costo fuerte, porque despedir a alguien en el Ecuador es caro. No es fácil. Político, claro. Pero el Estado tiene una ventaja. Le puede decir, tengo un bono. Le pago en 10 años, 15 años, lo que fuese, ¿no? Encima lo liquidan con bonos. Claro, es que no, ha sucedido. A los maestros les pagan jubilación de 40 años, les pagan a 10 años más. Y luego han tenido que vender sus jubilaciones a la mitad, porque necesitaban el efectivo. Claro. Hay verdaderos dramas en eso. Hay esa opción. Otra opción, tal vez el tema de subsidios, yo creo que es importante que podrían hacer eso. Eso podría ser una de las opciones. Y también hay una opción, que volvamos al tema de la casa, del hogar. Cuando uno ya no puede, ya está ajustado, no tiene más de ingresos, le toca, ¿qué? Vender las cosas. Vender la casa. Y eso el gobierno de Rafael Correa ya lo comenzó a hacer. Bueno, lo intentó, lo intentó. Lo intentó, porque no ha vendido nada, que se sepa. Sí, pero lo intentó hacer y seguramente va a pasar eso. Entonces, en tema de hidroeléctrica, seguramente uno... Otro problema es que existan interesados para comprar la casa. Y al menos en el gobierno de Correa, no es que se han puesto en fila. No hay. No, por supuesto que no. Es que un poco sí les entiendo a los inversionistas. Yo no compraría también nunca, por ejemplo. A menos que sea un precio medio bajo. A precio de gallina enferma. Diego Borja, le pregunto, ¿se viene un ajuste en el próximo gobierno? Sería un error, Rafael. Sería lo peor que pueden hacer. Pero si no hay salida. No, si hay salida. Yo no comparto esta visión en la cual ya estamos prácticamente en el derrumbe. Yo no comparto esta visión en el precio de barril de petróleo de menos de 30 dólares por barril. Fue un error, y se dijo en su momento, yo personalmente le dije al presidente en su momento, que fue un error el cambio de la ley 42, que además tuve yo el honor de pasarle en el año 2006 en el Congreso, al sistema de prestación de servicios. Precisamente porque... Ah, usted se advirtió eso. Pero por supuesto que sí. Que si iba a bajar el precio del petróleo y que íbamos a terminar perdiendo. No, no, porque iba a bajar. Porque eso no se podía decir. Es una commodity tan volátil, tan difícil, ¿no? Que los expertos que están todos los días en la materia lo saben. Pero cíclica. Sí, tiene sus ciclos altos y sus ciclos bajos. Porque son unos ciclos que dependen no solo de los costos, sino de la autopolítica. Es una cosa bastante más complicada que otras commodities. Claro, depende. Siendo que las commodities en general son difíciles de prestar sus precios. Pero no era por un tema de precios. Era por un tema de concepto. En el anterior esquema, en el de la ley 42, usted tenía a la inversión privada que entraba a compartir el riesgo. Entraba a compartir el riesgo. Y el excedente se lo dividía entre el Estado propietario del recurso y el que compartía el riesgo. Acá se hizo tabla racional. Pero el excedente, el 90% se lo llevaba el privado y el Estado lo mínimo. No, Marlon, no se equivoque. La ley 42 decía 50-50. 50-50. 50-50. Y si usted ve cuánto se recaudó por ley 42 en el año 2008, que es el año que se recaudó, fue el 8% del PIB. Si fue un error haber cambiado esta modalidad a la modalidad de contratación por prestación de servicios. ¿Y eso se le ocurrió aquí al presidente? Claro, eso fue una decisión, bueno, no sé si del presidente, pero del grupo que actuaba en el lado energético. Correcto. Creo que el ministro Pastor en su momento. Pero eso era una equivocación. Hoy día se está viendo. Baja el precio del petróleo y ahí tenemos precios de sustentación que están por encima de lo que estamos vendiendo en el mercado. Entonces, ¿cómo evitar el ajuste? Por eso. Entonces, a eso, yo le decía hace un momento a usted que es indispensable una suerte de... Y no solamente en el tema laboral. Y va a alcanzar. Porque hablábamos, usted bien menciona el tema del precio del petróleo a 30 dólares, con un presupuesto general del Estado que no llegaba a 5 mil millones. Ahora sobrepasa a los 30 mil. A eso me refiero también. Yo lo que veo es que la solución es integral. No puede haber una solución solo desde el punto de vista fiscal. El Ecuador tiene varias brechas. Una de esas es la fiscal. Otra de esas es la de competitividad. Son costos salariales extremadamente altos, por ejemplo. Pero eso tampoco se puede bajar. No, mire, si usted modifica determinadas formas de contratación, determinadas formas de contratación, porque no todas las actividades económicas se ajustan a una misma modalidad de contratación. Por ejemplo, por decirle, el sector turístico no tiene la misma forma de contratación que el sector de la producción o del ensamblaje de automóviles. Son dos formas totalmente. Usted no le hace feos a la terciarización, entonces. No, no es un tema de terciarizar. Es un tema de contratar de manera diferente, porque no significa precarizar el empleo. Significa que usted podría pagar por horas todos los componentes salariales. Resulta casi lo mismo. Incluso hasta el sector público está cayendo en esas prácticas. Con otras formas, otros estilos, otra palabra. Pero resulta lo mismo. Gente que no tiene casi afiliación, gente que depende cada tres meses de la renovación de un contrato. Claro, y eso está ocurriendo. Claro que está ocurriendo. Y eso es malo, pues. Lo que yo le estoy diciendo no es eso. Yo le estoy diciendo que la salida es integral. Que una parte tiene que ver con una modificación del esquema de gasto en el sector público, del esquema de ingreso. Yo creo que es indispensable. Yo no creo, por cierto, que se pueda decir no le pago al ISA. Eso es bastante complejo. ¿Y qué va a hacer con las jubilaciones? Pero ya lo hizo. Sí, pero en un momento determinado eso es un estallido. Mire lo que sucedió en la Argentina o lo que sucedió en Grecia. El momento que usted hace ese tipo de acciones, de ajuste drástico, brutal, digamos. Inhumano incluso. Usted tiene estallidos. O sea, no es que la gente... Aquí hay arcos abandonados, pues. La gente responde. Así nos pongan una... A este momento quieren poner el decreto 16. En este momento lo quieren pasar como ley orgánica de participación. Para controlar a la organización y a la movilización. Para que nadie más la toque. ¿Acaso que las leyes van a controlar el descontento social? Podrán poner la ley que quieran. Podrán hacer misa con las leyes. Pero la gente va a responder. Entonces, los ajustes en un momento determinado no solamente son ineficaces desde el punto de vista social. Sino que eso tiene un componente económico brutal. Mire, yo tuve la posibilidad de ser parte de la Comisión de la Verdad en Grecia. De la verdad de la deuda externa en Grecia. De la deuda en general. ¿Y qué pasó en Grecia? Hicieron un ajuste tan drástico que disminuyó en 25% el PIB de Grecia. ¿Sabe cuánto subió el desempleo de jóvenes en Grecia? Al 70%. Y el desempleo raso en Grecia al 30%. Y la pobreza al 32% en Grecia. ¿Y de qué está viviendo Grecia ahora? Vive precisamente de esos préstamos que le hace continuamente. De Europa, claro. Pero eso es equivocado, pues. Entonces, si nosotros no hacemos una salida integral en el plano fiscal, en el plano... En muchos planos no hay salida. Yo creo que el gobierno tiene salida, el nuevo gobierno tiene salidas, pero tiene que enfrentar estos temas. Que algunos van a significar costos políticos. Desde luego. ¿Qué medida de política económica no tiene un costo político? Usted afecta a unos y beneficia a otros. Pero lo que hay que aquí priorizar u optimizar es la sociedad en su conjunto. Con la diferencia de que incluso Grecia tuvo el apoyo de los países europeos. Ecuador no sé quién le va a tirar la boya de salvación para que no se ahogue. Ahora que el FMI se va a enterar de que la planta que ha dado para el terremoto resulta que no ha ido al terremoto. Bueno, eso del apoyo no es tan real. No es motivo de este programa, pero realmente ahí son otras connotaciones del problema griego que están vinculadas a un manejo totalmente inadecuado de la deuda pública y de a quiénes pagaron y quiénes se beneficiaron. Y cuando usted hace el balance general, los más beneficiados fueron los bancos alemanes y los bancos franceses de la propia renegociación de Grecia. En los negocios no hay amistades. Le quiero preguntar, solo una cuestioncita más. China. El tema de China es un tema efectivamente nuevo. Ni el Ecuador ni América Latina han enfrentado a este nuevo actor en el plano del endeudamiento internacional. ¿Venezuela no intentó algo? ¿Y le fue mal? No, Venezuela no ha intentado renegociar. No ha intentado renegociar. No ha habido renegociación con China. Y efectivamente uno de los problemas que ha hecho no ha estado, al menos en América Latina y creo que tampoco en otras latitudes, como un actor en el cual cambiamos de Dogal, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario ahora a China. Y va a tocar enfrentar ese. Entonces veremos qué pasa. ¿Alcanzará esa reingeniería que habla Diego Borja en el tema de reducir costos, gastos? Priorizar. ¿Alcanzará para evitar el ajuste que algunos economistas que sí dicen que es inevitable? Bueno, hablemos de la composición del gasto estatal. Cuando hablo de la composición yo siempre veo en histórico, desde el 2007 hasta la fecha. Por lo general es más o menos entre 75, ahorita a través de un poco más cercano del 80. Destino del gasto estatal va para gasto corriente y el 20% para capital. Claro que ha habido tanto ingreso de dinero, no de producción necesariamente, pero sí de dinero, que parece que hay mucho más gasto de capital, carreteras, hidroeléctricas, etc. Pero si uno ve la composición de lo que le entra al Estado, para lo que destina capital, ha sido más o menos lo mismo que en gobiernos anteriores. Entonces, ese 20%, chao. No más nuevas carreteras, no más, etc. Va a haber muy, muy poco. O sea, tal vez lo mínimo se podría decir en gasto de capital. ¿Y las casas no crecieron entonces? Entonces de ahí viene el 70% que nos queda del gasto corriente. Del gasto corriente. Del gasto corriente, más o menos de unos 20 y pico, estamos hablando de unos entre funcionarios públicos, más los gastos que de ley necesita el Estado para funcionar. Que se yo, el auto, la copiadora, etc. Que es bastante. Siempre cuando le ves más o menos la mitad del gasto de funcionarios públicos. Y cuando intento ver el desglose, no me pregunto por qué, pero es 8 mil. Por ese lado la ley va a tener que ajustar. El resto es el tema de subsidios. Que hoy por hoy, subsidiar, yo no sé si tenga mayor... Ese creo que sería una valería de ajuste muy interesante, sobre todo la de petróleo. Por ahí recién estuve por Estados Unidos, la que... Bueno, no la super, pero la que vendría a ser la extra nuestra acá. Está más o menos en dos días, dos veinte. Ya casi no hay diferencia. Allá se bajó el precio. Claro, o sea, ni siquiera hay mayor diferencia. Pero como fuente de ingresos. Finalmente es un ingreso para el Estado. Reducir subsidio y cobrar más a la gente que va a tanquear. No, lo contrario. Ese es el concepto de subsidio y regalo. Claro, yo sé. Ah, por el lado de ingresos. Por el lado de ingresos al fisco. Tendría su costo social, por supuesto, pero por este... A eso me refiero a la desesperación. Por este momento no sería mal. Y dicho sea de paso, para mí subsidio a la gasolina me parece el subsidio más irracional de todos. A nadie le sirve. Y en eso creo que están de acuerdo la ala de la izquierda y la ala de la derecha. No creo que la izquierda esté contenta con eso. No, yo creo que sí. Porque fíjese usted que el subsidio a la gasolina super en realidad es el subsidio a un sector bien alto de la población. Claro. Al que consume la gasolina super. Y entonces resulta que todo el mundo, los más pobres, los menos pobres, las clases medias y todo el mundo, está subsidiando a una porción absolutamente pequeña. Yo creo que ahí hay subsidios totalmente regresivos. Totalmente regresivos. O sea, ¿ustedes estarían más o menos a favor de que empiecen a reducirse subsidios? Por ejemplo, a la gasolina extra. ¿Ustedes se refieren a quién? A los dos. Le daban la pregunta. Yo sí. Yo sí. A la pregunta a los dos. Porque más o menos entendí eso. Estaría bien. Sí, no. Yo estoy de acuerdo. En esa porción. De la super. Claro que sí. Los otros había que ver. Porque ahí no solamente hay impacto en el que pone la gasolina en el tanque, sino hay una cascada de esa distribución. Pero por supuesto. A eso me refiero. Ustedes saben. Sube el pasaje del bus. Exacto. El transporte de los alimentos. Totalmente. Pero a la porción más alta del ingreso, claro que sí. Y además eso es algo que está represado. Está ahí reprimido durante cuántos años ya que no se suben los pasajes. Más de 10 años. O sea, eso en algún momento tiene que estallar esa bombita que está ahí. En este momento el subsidio ha bajado. Eso también hay que decirlo. Porque como de todo mal hay un bien. El momento en el cual baja el precio del crudo a nivel internacional, también baja el precio del derivado. Por tanto, esto hubiera sido un buen momento el momento en el cual bajó tan drásticamente que se quita esa porción de subsidio tan regresiva. Eso no le beneficia a la población más vulnerable. Creo que solo Caracas, Venezuela, tiene el pasaje de transporte público más barato que nosotros. Bueno, el pasaje de la gasolina en Venezuela es la gasolina más barata del mundo. Así es. Es más costoso cobrar que regalar. Es más costoso cobrar que regalar. Porque claro, cuando usted hace el cálculo, creo que está en 4.400 bolívares por dólar, y le cuesta 5 bolívares tanquear un carro de 40 galones, mejor regale. No es el caso del Ecuador. Entonces, ¿qué se viene en el siguiente gobierno? Bueno, ya Andrés ha dicho cero, bueno, no cero, pero una reducción drástica de obra pública. Olvidémonos de las grandes obras como las hidroeléctricas, Coca-Cola. Olvidémonos de la refinería del Pacífico. ¿Qué va a pasar? Claro, uno no puede hablar del futuro porque no conoce el futuro, pero cuestiones grandes. Pero analizan económicos, perspectivas. Claro, esas mega obras, garantizado que no van. Por lo menos en unos dos años, dos, tres años, siquiera, a menos que pase algún milagro. Eso sí, garantizado que no va. Por el lado del ajuste, asumo que van a quitar un poco de subsidios. Lo otro que puedo garantizar que va a suceder es que para los muchos funcionarios públicos que no son de carrera y sí de contrato, lo cual hay lo que quiera. Sí, sí. Chao todito de eso. No lo más seguro, discúlpeme si alguno de ellos me está escuchando, pero es muy factible que eso suceda. Es una solución de burocracia. Y claro, y seguramente un funcionario público, alguien que esté en un ministerio de producción, de electricidad, de turismo, seguramente ya oye este tipo de cosas. Seguramente ya oye que no hay presupuesto para tal cosa. Seguramente ya no hay presupuesto. Entonces ya debe estar medio asustado. Y deberían irse preparando ya. Sobre todo los de contrato. Porque para eso no hay liquidación. Es una... Ahora, ¿qué tanto puede afectar el tema económico, Diego, en la estabilidad política de un régimen, de un gobierno, de Lenín Moreno, que empieza con una población electoral dividida? Dividida en dos. Creo que es la pregunta clave en realidad, Marlon, de esta conversación. Por varias razones. No quiero, sin embargo, dejar de referirme a un tema. Yo creo que no es que el gobierno se deba plantear cero obra pública. Creo que la modalidad en la cual venía contratándose la obra pública tiene que ser modificada. Pero un país no puede decir, no más, tal cosa. Nos paralizamos. Eso no es posible. Entonces, abrir la puerta a las concesiones privadas. Abrir la puerta a otro tipo de modalidades de construcción. Donde esté la concesión, donde esté otras cosas. Y los países se vuelven creativos, como las familias, como las personas, del momento que tenemos necesidades. Y el Ecuador va a tener necesidades en los próximos años. Pero la creatividad también cuesta, Diego. Ahora mismo estamos viendo los creativos que son las prefecturas de Pichinche y Santo Domingo aumentando los peajes. Sin lugar a dudas. Yo no digo que esto sea camino fácil. Eso voy. Yo digo que es posible. No hay que, a mí, en mi perspectiva, mi juicio, mi manera de ser, no hay que generar un ambiente de desesperanza. Yo creo que eso a las sociedades no les conviene. A determinada oposición al gobierno que actúa visceralmente, además, puede que le convenga. Yo creo que ni siquiera a ellos. Pero a la sociedad en su conjunto, no. El problema es que la sociedad está mal acostumbrada. Sí, claro. Está mal acostumbrada a no pagar por el uso de una carretera, de pensar que irse a Salinas todos los fines de semana en Guayaquil es gratis. Y ahora que quieren cobrar, viene el reclamo. Ahora quieren cobrar un dólar más en la vía LOAC, también viene el reclamo. Hay muchos costos que se enfrentan a los hábitos, ¿no es cierto? Pero hay momentos en los cuales las familias también, las personas, tenemos que modificar formas de ser. Si uno se queda sin un ingreso, pierde el ingreso la mujer o el marido, la familia tiene que estrecharse. A eso creo que nos ha pasado, a todos al menos los que vivimos de nuestro trabajo. Sobre el tema que usted pregunta, creo que es el desafío fundamental. Es decir, yo creo que es indispensable modificar este esquema de confrontación permanente con todo el mundo. Creo que ese esquema no funciona. Y me parece a mí, es mi perspectiva, que la personalidad de Lenín Moreno, que es un hombre dialogante, que es un hombre que está dispuesto a escuchar a los que no piensan como él, que no se vuelve loco cuando una persona le dice oye, creo que estás equivocado. Y usted lo conoce bien a don Lenín Moreno. Claro, yo fui parte de él. Fede, que esa es su personalidad, que no va a cambiar. Porque una cosa es ser vicepresidente regalando sonrisas y otra es ser presidente teniendo que pagar las cuentas. A la final le cambia el genio. Creo que hay un dicho que es más o menos así. El poder a la gente normal le vuelve tonta y a los tontos les vuelve locos. Yo creo que Lenín Moreno no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que es un tipo ponderado. Creo que él genuinamente es un hombre dialogante. Creo que genuinamente es su manera de ser. La manera del presidente corre es otra. El tipo impulsivo, que si alguien le hace una mala señal aquí. No importa que un estudiante le haya dedo a un presidente y sale a rompearse. Creo que Moreno no es así. Yo diría que la estrategia política número uno sería poner en valor esa manera de ser. Poner en valor, porque el Ecuador de los próximos cuatro años necesita diálogo. ¿Cómo se va a hacer una priorización de gasto en un ambiente crispado? Pero eso va a generar inestabilidad, eso va a generar movilización, confrontación. Y eso no le conviene al país. No le conviene a nadie. Salvo a sectores, espero que no existan en el país, de oscuras intenciones que quieran tener un Ecuador en una situación de crispamiento como el que tiene Venezuela que no cree que en este país. Le escuchaba hoy día en esta radio, justamente más temprano a Lourdes Iván decir que pide que se active el Acuerdo por el Cambio. Usted forma parte del Acuerdo por el Cambio. Claro que sí, nosotros somos. Que se activen ante la situación que se está, están inconformes obviamente con los resultados electorales y creo que se refería a eso. Que hay que tener una movilización permanente. Mire, yo creo que la movilización permanente es necesaria en general. No creo en la crispación permanente, en tener un país con gente tirándose piedras en las calles o tirándose bombas Molotov y una policía reprimiendo. Hay dos muertos en Venezuela. Eso es absolutamente lamentable. No hay más, dos ayer. Dos ayer, eso es absolutamente lamentable. Es una situación, yo no quiero eso para mi país. Y yo creo que nadie quiere eso para su país. Y el que quiera eso tiene unos intereses realmente antipatrióticos y antipaís. ¿No es cierto? Entonces, utilicemos la personalidad de Lenín Moreno para lograr un ambiente en el plano político que usted decía. Que baje un poco este nivel de confrontación y de crispación. Que se empiecen a negociar con sectores. Están muy bien las conversaciones con los indígenas. Están muy bien las conversaciones con los medianos y pequeños productores. Pero hay que hacerlo con los grandes. Hay que hacerlo con los trabajadores. Hay que hacerlo con los maestros a los cuales se les ha afectado tanto. Se les quitó el fondo de cesantía. Se les ha dado bonos de jubilación. Hay que resolverlo. O sea, si no tenemos plata, al menos no peleemos. Veamos cómo, como sociedad, nos arreglamos en un problema que nos compete a todos. Porque esto nos compete a todos. Dependeremos del talento estadista de Lenín Moreno. Le quiero preguntar a Andrés lo mismo. ¿Cómo salir de esto en una situación política complicada, convulsionada, un poco apaciguada tal vez, ya hasta por agotamiento, pero que puede resurgir en cualquier momento el conflicto, Andrés? Sí, también un punto anterior. Me siento un poquitito aludido por lo que dijo Diego Borja. O sea, no me malentiendan. No es que creo que el país se va por un caño ni nada por el estilo. Lo que sí digo, sostengo, y creo que lo puedo probar, es que el modelo estatista del gobierno de la Revolución Ciudadana ya se acabó. A eso es a lo que me refiero. Y Correa se dio cuenta de eso. Por eso ponen ofertas lo que ha puesto a la venta. Ahora, lo que yo creo que puede suceder, si es que fuese tal vez que creo que todo va a estar mal o agorero del desastre, yo diría como cierta oposición que sí dice que va a desdoblarizar. Yo no creo que eso va a ser. Porque en la práctica me parece muy difícil hacerlo, ¿no? Un punto que le voy a dejar para explicar, pero ya entremos en el tema de la organización. Sí, no, no, le comento rapidito. Entonces, sí creo que puede haber perspectivas. Y yo creo que Lenín Moreno, y eso es lo que yo creo, no tanto lo que yo espero, sino lo que creo que va a pasar, es que va a tener que ajustarse y enfocar, echarle una miradita al individuo, a la minoría, al ecuatoriano en general, no tanto al colectivo del Estado. Y eso genera producción. Ahora, con respecto a su pregunta del tema político, Lenín Moreno, yo lo que he notado, y es percepción total, yo creo que se ha perdido un poquito el miedo. Inclusive, creo que hemos llegado al irrespeto en ciertas cosas. Al irrespeto hacia el gobierno, me refiero, ¿no? Yo creo que Lenín Moreno sí va a sentir un poco eso. Y si es que quiere mantener su... Autoridad. Pero no, su facha de dialogador, de buena gente, cuestiones así. Cuando tiene un buen porcentaje de la población, profundamente enojado, que con más ganas le va a decir, porque al presidente Correa decirle este tipo de cosas, no hay como. Bueno, no se dice de todo. Pero a Lenín tal vez sí. Entonces, nos... Y asumiría que Lenín va a tener una perspectiva así. No creo que cambie mucho. Espero no equivocarme. Entonces, sí va a tener, por el punto de vista económico, que echarle un ojo a la minoría, al ecuatoriano, y dejarle que produzca más, ¿no? La última pregunta, Diego. La dolarización, que luego también culminará, Andrés, con eso. ¿Cómo sostenerla? ¿Cómo fortalecerla? O sea, políticamente está claro que a nadie le conviene, a ningún gobierno le va a convenir tirarla abajo. Pero ya en la práctica, ante la falta de ingresos de dólares, que es lo que sostiene la dolarización, ¿cómo reforzarla? Claro, la dolarización es una gran herramienta para el ciudadano común. El rato en el cual usted no ve que se devalúa de mes a mes, o de día a día, o semana a semana su ingreso, y puede saber que si hoy día paga 20 dólares por la cuota de la lavadora, o de la refrigeradora, va a pagar 20 el próximo mes, ya es bueno. Entonces, es una herramienta que le sirve a la gente, le sirve al ciudadano, le sirve al pueblo llano, digamos. Y le sirve, por supuesto, a las empresas, al gobierno y tal. De manera que es una herramienta que hay que mantenerla, que hay que, si cabe la palabra, defenderla. No nos olvidemos que es una herramienta. Es una herramienta que nos sirve a los ecuatorianos y le sirve a la sociedad. No es cierto, primero. Segundo, hay un riesgo, sin duda, y es un riesgo de que nos quedemos sin esta sangre de la economía, que son los dólares, porque nosotros no emitimos dólares, salvo los 90 millones en fraccionario, que son unas fichas que solo sirven aquí en el Ecuador, no se produce, no se emite dólares, ¿no es cierto? Entonces, hay que generar dólares. Y ese es un desafío. Cuando yo hablaba de las tres brechas, una de esas es la de competitividad, ¿no? Y la competitividad implica la posibilidad de que el Ecuador venda al menos lo que consume. Y eso no sucede. Ahí tenemos un problema serio. Tenemos una brecha ahí. Eso viene desde el año que nos dolarizamos. Y cuando usted observa las exportaciones no petroleras y las importaciones no petroleras, siempre las importaciones no petroleras son muy superiores a las exportaciones no petroleras. Siempre estamos en contra. Siempre estamos en contra. Es que un iPhone cuesta mucho más que un banano. Así es. Entonces, el famoso cambio de la matriz productiva no se ha dado. Seguimos siendo primario exportadores. ¿Y hay esperanzas de que en este gobierno se empiece a concretar eso? Bueno, ese es un desafío. En realidad, ese es un desafío del gobierno y de la sociedad. Claro. Ese no es un desafío. Son pasos de 20 años, de 30 años. Y son pasos firmes, son contundentes, son políticas de Estado. En el año 64, Corea era un país tan subdesarrollado como el Ecuador. Primero tuvo una fábrica estatal, mire usted, de producción de plásticos. Sí. ¿No es cierto? A finales de los 60, inicios de los 70, los juguetes eran Made in Corea. Sí, claro. Hoy día ya produce piezas de satélites. Por supuesto. Y no arrancamos ya en Ecuador con el proyecto de carros eléctricos en Yachay. ¿O es una tomadura de pelo eso? Yo creo que... Se lo dijo en campaña. El señor René Ramírez, que parece un tipo serio. O sea, si esa es la seriedad, lamentable. Verdaderamente es algo lamentable. Porque, ¿qué imaginas eso? No, eso no es serio. No es serio. Pero, ¿qué serio puede ser una cosa de existencia? Que está Tesla involucrado en el negocio. Y que también Georgetown le daba no sé qué porcentaje que después vienen y dicen los propios de Georgetown que no existía la encuesta. Eso no es seriedad. Gente como esa, yo creo que le hace daño al gobierno de Correa, le hace daño al gobierno de Moreno, le hace daño a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de cosas de buena voluntad y de seriedad. O sea, aquí se necesita gente de buena voluntad y gente seria. Gente que le apuesta a este país. Yo tengo hijos. Aquí me acompaña una de ellas. No sé si Andrés tiene todavía, o no tiene todavía, pero tendrá en algún momento. Nosotros le apostamos a este país. Le queremos a este país. Aquí nos quedamos. Aquí hemos estado y no nos vamos a ir. Entonces, gente de buena voluntad, de distintas posturas, tiene que ponerle el esfuerzo en este próximo régimen. Y yo creo que una tarea fundamental de Moreno, fundamental de Moreno, es permitir que la gente que quiere a este país pueda realmente echarle el brazo. Abrirse no solo a los militantes ciegos y leales, sino a la gente que tiene la capacidad necesaria para asumir una función. Cerramos con Andrés por el tema de la dolarización. Ya que vemos que no hay mucha esperanza en los carros eléctricos ofrecidos en Yachay, ¿de dónde van a venir los dólares? El dólar como tal es una representación de la producción. O sea, mucho se enfoca a veces en el dólar. A veces tener más dólares, como fue el caso ecuatoriano, por 10 años, no significa más producción. Lo que tenemos que enfocarnos es ser más productivos en vez de tener menos dólares. Es lo que un poco tenemos que enfocarnos. Para tener más dólares, o tener, hay que producir más. Y para producir más, lo que dice Diego Borges, ser competitivos. Yo veo algunos factores, que los voy a decir brevemente para ser más competitivos, que son básicamente los pilares del mercado libre. Más oferentes, más demandantes, completa información. Para tener más oferentes, la economía es una ciencia de incentivos. Si quisieramos tener más empresas, de cuestiones así, tenemos que dar más incentivos. Hasta ahora hemos visto que ha habido menos incentivos, básicamente porque hay menos empresas. Si uno ve la información de la superintendencia de compañías, hay que echarle un ojo. ¿Qué es lo que necesitan para hacer incentivos? Hay tantos factores y no creo que necesitamos un programa solamente para eso. Más demandantes. Necesitamos más empleo. El empleo está malo. Y eso ha sido un problema estructural, inclusive a pesar de haber tenido más dólares. Para tener más demandantes, necesitamos más oferta. Una vez más, cuestiones de incentivos. Y ahí yo sí creo que podría haber mucha gente. En otros países, por ejemplo, hay gente que trabaja dos, dos trabajos, tres trabajos. Aquí un poco, ¿por qué no permitís que alguien quiere trabajar más? Ya sea por una hora, dos horas, tres horas y después de otro de seis horas, ¿por qué no dejarlo? Aquí está medio prohibido porque se dice como si fuese explotación. Flexibilizar entonces. Flexibilizar. Y una cosa más, comenzar a producir. Yo no veo tan malo que seamos tan primarios. Si uno ve las teorías de Adam Smith y de Revis Ricardo, de que hay un país que se dedica a lo primario, mientras que otro se dedica a lo tecnológico, al final de cuentas ambos terminan siendo beneficiados. Pero ser siempre primario, quedarnos en eso siempre. Claro. Permanentemente. Sería, voy a poner un ejemplo, sería profundamente costoso para nosotros ponernos una fábrica de chips de computadora. Profundamente costoso. ¿Por qué no dejar que entren aquí libres, sin aranceles, lo cual esos chips nos sirven para generar más? Si uno se fija con las salvaguardas y con la restricción a las importaciones, comenzamos a exportar menos. Por supuesto, porque todas estas importaciones dieran para el capital para exportar. Abrirnos un poco, ser más competitivos, tener más oferta, tener más demanda. Eso yo considero así brevemente que serían las tres cosas. Para los oyentes, yo no creo que puedan desdolarizar. Me parece imposible. ¿Por qué? Porque para desdolarizar necesariamente tiene que haber una apropiación de los dólares. Caso contrario, el gobierno podría decirlo mañana, el dólar ya no se utiliza. Dice, ah, bueno, no se utiliza, yo voy a tener mis dolaritos igual, ¿ah? Para que la desdolarización tenga efecto, necesariamente tiene que apropiarse de los dólares. Porque si otra gente los sigue usando, no tiene sentido algunos desdolarizar, porque el punto de desdolarizar es comenzar a imprimir. Entonces, tendría que literalmente ir a los bancos, a las bóvedas de los bancos, que gran parte de los dólares físicos están en la bóveda de los bancos privados, no en el banco central. Tendrían que entrar con metralletas y decir, esto de acá es mío, y ahora esto que me saqué, ahora vale 20 mil, yo qué sé, cóndores, o lo que fuese. Entonces, desdolarizar el país me parece imposible. Tendría que ser un robo, literalmente, armando armada. Mucha gente dice que va a desdolarizar, no lo veo como en la práctica. No dudo que no tengan ganas, pero en la práctica, ¿cómo? Imposible. ¿Y el dinero electrónico, realmente? ¿La gente va a aceptarlo? La respuesta es no. Hasta ahora no ha funcionado. Se nos terminó el tiempo. Quiero agradecer a Diego Borja y a Andrés Vergara, dos economistas, que nos han ilustrado con sus opiniones, su conocimiento, respecto a la situación económica. En realidad ha sido una conversación bastante provechosa, bastante ilustradora para mí también. Así que les agradezco bastante por su presencia y también a ustedes, amigos, les agradezco por su atención. Así que nos estaremos viendo en un nuevo programa la próxima semana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.